Y vamos a ver el día de hoy. Si quieren por el WhatsApp, digan a los compañeros que se vayan conectando a la clase, porque es la última clase antes de la prueba. Así es, mis Claudia, el viernes 30 de octubre, prueba de química. Ya chicos, vamos a comenzar entonces. ¿Quién recuerda lo que estábamos viendo la última clase? ¿Qué estábamos viendo la última clase? A ver. ¿Alguna palabra que les recuerde de qué se trataron las últimas clases? Voy a esperar a que alguien me diga un comentario, ya sea por el micrófono o por el chat. ¿Quién se acuerda lo que estábamos viendo? Nadie, nadie, Luis, me dice que no se acuerda. Samuel está escribiendo, no se acuerda tampoco. Ya, para todas esas cabecitas que no se acuerdan, lo que estábamos viendo en la última clase, que yo creo que se acuerdan, pero no me quieren decir, ya, vamos a enfatizar que la unidad que se va a evaluar el día viernes es de reacciones químicas. Esta clase está siendo dictada para el primero medio A, hoy día 28 de octubre, en la asignatura de química. Vamos entonces a determinar cuál es el objetivo de la clase del día de hoy. Y dice así, recordar los contenidos abordados en la unidad de reacciones químicas. Para todos aquellos que no se acuerdan, o aquellos que no han podido participar de las clases, hoy día vamos a hacer un repaso general de toda la unidad que va a ser evaluada el día viernes. ¿A partir de qué? De una estructura de la clase, donde vamos a ir resumiendo el concepto del contenido que nos interesa en esta prueba, y ejercitando a medida que vamos avanzando con varios ejemplos que les traje en esta presentación. Ya chicos, cualquier duda, por favor, no olviden activar sus micrófonos, se agradecen esas camaritas prendidas de Luis y de Samuel, y por supuesto, si ya no pueden activar el micrófono, los leo en el chat. ¿Ya? Recordar que en la prueba del día viernes, el temario es el siguiente. La unidad que vamos a evaluar es la de reacciones químicas. No es una unidad que hemos pasado completa, pero lo que entra son las cuatro leyes ponderales. ¿Ya? Las leyes ponderales eran aquellas que regían cualquier reacción química, y nos iban a permitir, por supuesto, establecer qué límites tengo yo para poder reaccionar entre dos elementos. ¿Qué tiene que cumplirse para que una reacción ocurra? Recordar que este paquetito de leyes ponderales estaba compuesto por cuatro leyes. ¿Ya? Que son las que vamos a leer a continuación, que entran en el temario. La primera, ley de conservación de la masa. La segunda, ley de proporciones definidas. Tercera ley, ley de proporciones múltiples. Y por último, la cuarta ley, pero no menos importante, la ley de volúmenes de combinación. ¿Cómo lo voy a evaluar en la prueba? Es una prueba de alternativas, ¿ya? Que van a tener, por supuesto, que poner en aplicación todos los conocimientos que hemos adquirido durante estas cuatro clases antes de la prueba. ¿Ya? Por supuesto que van a haber preguntas teóricas, así como qué establece la ley, quién promulgó esa ley, ¿ya? ¿Quién la estudió? ¿Qué otra cosa podríamos preguntar? ¿Qué relación existe entre ellas? ¿Qué es una ley ponderal? Y, por supuesto, aplicación de cada una de esas leyes a partir de una reacción química o de un enunciado, donde se tenga que calcular alguna cantidad de reactante o definir si se cumple la ley de masa, si se cumple esta ley de volúmenes, etcétera, etcétera. Hoy día vamos a dar un repaso por todas estas leyes que hemos aprendido. Y, por supuesto, si alguien tiene preguntas, vuelvo a reiterar que es la instancia para resolver cualquier duda. ¿Ya? ¿Preguntas acerca del temario, chicos? No, no me dice Luis. Samuel, ¿preguntas? Creo que no. Ya. Vamos aquí, vamos a bajar a ver si está Anaís, Camila, Paloma, Martina. ¿Tendrán alguna pregunta, chiquillas? Camila y Sam, Tomás, Sebastián, José. Recordar, ojo, que todas las actividades que yo he propuesto tienen que ser enviadas al correo. ¿Ya? Es una forma de evidenciar. Es mucho, pero no tengo dudas. Es mucho, dice Samuel, ya. Pero lo vamos a hacer de una manera muy dinámica para que puedan aplicar todo ese conocimiento. Camila, ¿me quiere hablar? No, profesor. Ah, ya. Que me salía en verdecito. Pensé que quería activar su micrófono. No se preocupe. Continuamos entonces. Partimos la clase definiendo que las leyes ponderales son cuatro leyes que demuestran que el átomo es la estructura básica de la materia y que tiene una masa absolutamente definida. O sea, partimos diciendo que este compilado de cuatro leyes se llaman leyes ponderales que rigen cualquier reacción química y, por supuesto, demuestran que el átomo es la estructura básica de cualquier elemento. ¿Ya? Estas leyes ponderales, tal cual como dije al comienzo de la clase, son cuatro. No se olviden. No son dos, no son tres, no es una, son cuatro. Si yo se los pregunto, tienen que ser capaces de reconocer que las cuatro leyes son ley de conservación de masa, ley de proporciones definidas, ley de proporciones múltiples y ley de volúmenes de combinación. ¿Ya? Samuel dijo por ahí que era mucho. Yo creo que si ustedes son capaces de unir estas cuatro leyes, no tendrían por qué tener dificultad al momento de rendir la prueba el día viernes. ¿Ya? Entonces, vamos a definir primero que todo la ley de conservación de masas. Fue la primera ley que aprendimos cuando comenzamos esta unidad y que, ¿por quién fue propuesta? Por Antoine Lavoisier en el año 1785, el cual expresó lo siguiente. En toda transformación química, la masa se conserva, es decir, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos de la reacción. Si nosotros observamos la imagen que tenemos en nuestra pantalla, nos vamos a dar cuenta que tenemos una balanza donde en un bracito tenemos los reactivos y en el otro están los productos. Eso quiere decir que están en equilibrio, que ambos tienen la misma masa en esta balanza, porque no están inclinadas para un lado ni para el otro. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de la ley de conservación de la materia, tenemos que recordar que la materia no se crea ni se destruye. La materia solamente se transforma. Primero, puedo ser azúcar y finalmente puedo ser un caramelo si me aplican calor. Sin embargo, ya no ha cambiado mi masa. Solamente se transformó. Eso es lo que quiero que tengan claro. Siempre es una transformación. No es una creación de masa. Por lo tanto, ¿qué ocurriría si yo tengo la siguiente reacción, chicos? Atentos. Si yo tengo, por ejemplo, una reacción de A más B para dar un producto C más B, y C más B son 100 gramos de producto. Eso obtuve de la reacción. Pero me están diciendo que mi reactante A estaba presente en 20 gramos. ¿Cuál tendría que ser la masa de mi reactante B para que se cumpla la ley de conservación de la materia? Cedo la palabra para los alumnos del primero medio A. ¿Quién está por aquí? 70, me dice Paloma. ¿Cómo llegó a ese 70, Paloma? 80, dice Sebastián. 80, dice Samuel. Paloma, recuerda que lo que estamos haciendo es este equilibrio. Entonces, al 100 le tenemos que restar los 20 o preguntarnos cuánto le falta a ese 20 para llegar a 100. Y efectivamente, la masa de B tendría que ser estos 80 gramos. ¿Para qué? Para que esta balanza se mantuviera en equilibrio y comenzar con 100 gramos de reactivo y terminar con 100 gramos de producto. Eso es la ley de conservación de masas. Por lo tanto, chicos, recuerden siempre para que se cumpla la ley de conservación de masas con lo que empecé, tiene que ser igual a lo que voy a terminar en la reacción. Reactivos igual que productos. Si yo, por ejemplo, les pongo una balanza en la prueba y les digo que en los reactivos tenemos 7 kilos y en los productos tengo 9 kilogramos. ¿Se cumple la ley de conservación de la materia? No se preocupe, Paloma. Si lo entendió, indíquemelo, si no lo repetimos. Reitero la pregunta. Si tenemos 7 kilogramos de reactivo y 9 kilogramos de producto, ¿se cumple la ley de conservación de la materia, chiquillos y chiquillas? ¿Qué me dicen por aquí? No se cumple, dice Camila. ¿Por qué, Camila, me podría fundamentar un poquito en por qué no se cumple la ley del aguaciel? Porque empezó en los reactantes con 7 kilos y se supone que tendría que terminar con 7 kilos igual en el producto. Excelente. Entonces, es como que se hubiese creado imaginariamente una cantidad de masa que no estaba presente. Ese tipo de análisis tienen que desarrollar para poder responder la prueba. ¿Y por qué no se cumple? ¿Qué pasó? Ah, porque tengo más producto en el reactante y eso no puede ocurrir. Tengo que tener la misma cantidad. Muy bien, Paloma, también. ¿Qué nos respondió en el chat? Continuamos entonces. Primero medio. ¿Preguntas respecto a la primera ley de conservación? No, porque sobra. Muy bien, Paloma, excelente. ¿Preguntas respecto a esta ley, chicos? Esta ley yo creo que es la precursora de que entendamos bien lo que ocurre después. Una vez que comprendimos que la materia tiene que estar en un equilibrio, es decir, no puede ser creada ni destruida, solamente se transforma, vamos a ver ya algunos ejemplos. Uno de los ejercicios que yo traje el día de hoy para poder... Anaís. No lo escuché. Lo puede explicar de nuevo para entender mejor, me dice Samuel. Ya. Aquí lo vamos a seguir explicando, Samuel, para que lo podamos comprender en su totalidad. Anaís, ¿tienes activo el micrófono? Ahí sí, muchas gracias. Entonces, en el ejercicio que traje para la clase de hoy, tenemos una reacción cualquiera. La reacción específica que tenemos aquí es que el nitrógeno se está juntando con el hidrógeno. ¿Para qué? Para producir el NH3. Entonces, lo que me quieren, lo que me están pidiendo realizar es determinar si se cumple o no la ley propuesta por la BOACER, que era esta ley de conservación de masa. Como a mí no me están diciendo cuáles son las masas, nosotros tenemos que calcularla. De qué manera nos vamos a recordar de cuáles son los coeficientes estequiométricos y de dónde podemos obtener el dato de las masas molares o pesos moleculares. Entonces, ¿quién se acuerda qué información me entregaba el coeficiente estequiométrico? En materia de la primera prueba, que por supuesto tienen que aplicar en la segunda también. ¿Qué información nos entregaba el coeficiente estequiométrico? La cantidad de moles. Muy bien. Es decir, el numerito grande que acompaña a este símbolo, que es el elemento químico, nos está dando la información necesaria de los moles que reaccionan. Muy bien, los números grandes. Así es. Los números grandes son aquellos que nos entrega la información necesaria para saber cuántos moles tengo de cada elemento y de cada producto. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos un mol de nitrógeno. En este caso con el hidrógeno tenemos tres moles y finalmente en el producto tenemos dos moles. Si nosotros no supiéramos aplicar la ley de conservación, diríamos, ah, pero tengo un mol de nitrógeno y tres moles de hidrógeno. Ahí tengo cuatro moles. Y de producto tengo dos moles. No se cumple la ley. Pero ojo, la ley no trabaja con moles, chicos. Si yo les pregunto, ¿la ley de conservación de masa se puede aplicar a los moles? Claramente no. Porque su nombre dice ley de conservación de masa. Y los moles relacionan la masa. Pero su definición es que son una cantidad de sustancia, no una unidad de masa. Así que ojo con eso. Si lo viéramos de primera impresión, no se cumple. Sin embargo, tenemos que saber cuánto masan esos moles. ¿Y cómo lo vamos a saber? Gracias a nuestra tabla periódica que nos acompaña a todas las clases. Para efectos de la prueba, yo voy a dar, obviamente, la masa atómica o el peso molecular de cada uno de los elementos que les pregunte. Por si alguien no tiene tabla periódica, no va a ser impedimento para que pueda desarrollar la prueba. ¿Ya? Entonces, recordar, el nitrógeno, ya que está por aquí, tiene una masa de 14, de 14 gramos. Entonces, como hay dos nitrógenos, porque son dos átomos, este 28 viene de la multiplicación del 14 por el 2. ¿Ya? Eso es 28. Por lo tanto, ¿cuántos gramos de nitrógeno tengo? Tengo 28 gramos. ¿Por qué los multiplico por uno? Porque recuerden que estamos hablando solamente de un mol de nitrógeno. Inmediatamente, hacemos el mismo análisis para el nitrógeno, o sea, para el hidrógeno, perdón, y para el NH3, que es conocido como el amoníaco. ¿Ya? Entonces, el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, se encuentra ahí y tiene una masa de un gramo. Como tengo dos átomos de hidrógeno, tengo que multiplicar un gramo por dos átomos y eso nos entrega el valor del 2. Pero, ya no tenemos solamente un mol, como en el caso del nitrógeno, sino que ahora lo tengo que multiplicar por 3, porque tengo 3 moles. 3 moles de qué? De H2. Y un H2 pesa 2. Y como tengo 3, tengo que multiplicar el 3 por el 2. Y eso nos da un total. Aquí nos da 28 gramos y aquí nos da 6 gramos. Por lo tanto, hacemos lo mismo para nuestro producto que es el NH3. El NH3 está compuesto por un nitrógeno. Y un nitrógeno, vamos a desglosar aquí, NH3. Masa molar o peso molecular, que es lo mismo. ¿Ya? El nitrógeno, entonces, en la tabla periódica, un nitrógeno pesa 14. Y tengo que sumarle 3 hidrógenos. Y cada hidrógeno pesa 1. 3 por 1 es 3. Por lo tanto, su masa molar ponde a 17 gramos, que son los que tenemos obviamente ahí. Pero, tenemos 2 moles. Por lo tanto, esa cantidad que nos dio para una molécula de NH3, tenemos que multiplicarla por 2. Y eso nos da un valor de 34. 17 por 2, entonces, nos da el valor de 34. Ahora, una vez ya obtenidas las masas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos sumar las masas de reactante y ver si son igual a la masa de los productos que se generaron en esa reacción. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Tenemos los 28 gramos que son del nitrógeno. Tenemos los 6 gramos que son del hidrógeno. y los 34 que son del amoníaco, del NH3. ¿Se cumple la ley de conservación de masas? 28 más 6 es 34, chicos. Está por aquí. Sí, dice Paloma Peralta. Samuel también dice sí. ¿Todos de acuerdo con que se cumple la ley de conservación de masas propuesta por la Guasier? Tírenme un dedito o inmediatamente si alguien no lo comprendió me dice. Ahí tiene un dedito Paloma muy bien. Ignacia Vicente, Estefanía Antonella Bastián, no los he visto en la clase. Almendra, Estefanía Arce, Martina. Ya recuerden que ante cualquier duda pueden... Ah, recién está, recién está entonces Ignacia. Ignacia, hago un pequeño, una pequeña síntesis de lo que estamos. Estamos haciendo un repaso para la prueba del día viernes y estamos viendo la primera ley que es la ley de conservación de la materia. Entonces, lo que estamos desarrollando en este ejercicio ya es comprobar que se cumple esa ley. A partir de una serie de cálculos, obviamente identificando el coeficiente estequiométrico que eran los moles y averiguando en nuestra tabla periódica las masas moleculares, determinamos cuáles son las masas de cada uno de esos reactivos. Bastián, también le ocurrió lo mismo. Ya, por eso estamos haciendo esta síntesis chicos, ya. Entonces, lo que estaba ocurriendo es que estábamos calculando estas masas de cada uno de los reactivos, ya. Y lo que ocurrió fue que nos dimos cuenta que la masa de los reactantes era igual a la masa de los productos, por lo tanto, podemos enunciar que sí se cumple la ley de conservación de masas, porque tenemos 28 gramos de nitrógeno más 6 gramos de hidrógeno dan un total de 34 gramos. Y estos 34 gramos que son de reactante, que son de reactante, son iguales a los 34 gramos de producto. Como la masa no se crea ni se destruye, se evidencia que se cumple la ley de conservación de masas. Lo que tengo en los reactantes es igual a lo que obtengo en el producto. Esa es nuestra primera ley ponderal que tenemos que estudiar, ya. En honor al tiempo y para que podamos pasar un repaso de las otras tres que nos quedan, vamos a seguir con la ley de proporciones definidas. La ley de proporciones definidas es la segunda ley ponderal que estudiamos y fue propuesta por Proust, ¿ya? Y Proust dijo en el año 1779 que la composición porcentual de un compuesto químico siempre es la misma, independiente de su origen. Por lo tanto, quieren decir que Proust dijo, si yo voy a mezclar oxígeno y voy a mezclar fierro, ¿ya? una cantidad fija que se va a mezclar y esa cantidad fija es una proporción, ¿ya? Si ustedes se fijan, nosotros aquí tenemos varios ejemplos como el óxido ferroso, el monóxido de azufre y otros compuestos más que están en una proporción. Eso quiere decir que necesito 56 gramos de fierro para hacerlos reaccionar con 16 gramos de oxígeno. Eso es un valor establecido, definido para que ocurra la reacción. Por lo tanto, vamos a ver un ejemplo. Fíjense. Tenemos la siguiente reacción ya para formar un compuesto X ya que está obviamente que es resultado de una reacción de azufre y de plomo. En esta reacción lo primero que se nos indica es que en esta número 1 4 átomos de plomo están reaccionando con 4 átomos de azufre. ¿Para qué? Para formar 4 unidades de producto. Ahora, mi pregunta es ¿cómo será la proporción de los reactantes que se mezclan? ¿Cómo la podríamos enunciar? La proporción que se está mezclando en esto en esta en esta reacción. ¿Cuántos átomos de plomo tienen que reaccionar con cuántos átomos de azufre? Vamos, María Belén. Vamos, Bastián. Vamos, Ignacia. 4 dice y 4 dice Paloma. Muy bien. Es decir, necesito 4 átomos de plomo para que se relacionen con 4 átomos de azufre. Ellos, esa es la proporción que me están entregando. Es decir, si nosotros escribimos aquí la proporción definida, proporción definida, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que 4 átomos, vamos a ponerle at, de plomo, reaccionan con 4 átomos de azufre. Por lo tanto, en la prueba, ¿qué se podría preguntar para poder aplicar esta ley de proporciones definidas? Yo podría ponerles una reacción o un dibujito muy parecido a este y les podría decir ¿cuál es la proporción que se establece entre los reactantes? Y ustedes tienen que ser capaces de visualizar que si se están mezclando totalmente 4 átomos de plomo, tienen que reaccionar con estos 4 átomos de azufre para generar 4 átomos de producto. Ojo, esta proporción primera es la que nos establece cómo van a seguir reaccionando las demás. Si nos vamos al segundo ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que seguimos con los mismos 4 átomos de plomo. ¿Pero qué pasó con los átomos de azufre, chicos? ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Aumentaron? ¿Disminuyeron? ¿Siguen siendo los mismos? ¿Qué creen? Aquí me voy del chat. ¿Aumentaron? Dice Luis. Muy bien. Aumentaron, por lo tanto, ya no tengo 4 átomos de azufre, sino que tengo 6. Y como no aumentaron los átomos de plomo, van a seguir reaccionando lo que establece la proporción. Dice, si tengo 4 de azufre, reaccionan con 4 de plomo. Si tengo más de azufre y no tengo más plomo, no pueden reaccionar. Por lo tanto, siguen reaccionando los 4, pero ya nos queda algo en exceso, algo que sobra, que no es parte de la reacción, pero sigue siendo un producto. ¿Por qué? Porque la ley de conservación de masas dice, si yo tengo 4 de plomo y 6 de azufre, al final de la reacción tengo que tener la misma cantidad, solamente transformado. Uno se convirtió en producto, pero hubo otro que no reaccionó. Pero aún así es parte de la reacción. Ojo, pregunta, si yo les digo, los átomos de azufre que sobraron no son parte de la reacción, ¿qué contestarían ustedes? ¿Qué respondería el primero A respecto de eso? si lo son paloma, solamente que ellos no reaccionaron, pero fueron parte de los reactantes, por lo tanto están presentes en la reacción. Así que ojo al momento de, no de argumentar, pero de buscar la respuesta correcta. Siempre tenemos que pensar químicamente. Sí, ellos se mezclaron, pero lastimosamente ellos no pudieron reaccionar, pero van a ser igual parte del producto. No van a estar en mi producto de interés, que es la formación, pero van a estar como un reactivo que sobró. ¿Ya? Así que ojo con eso. Lo mismo para el siguiente ejemplo que aumenta la cantidad de átomos de plomo, ¿ya? Ahora los aumenta 8, pero no aumenta el azufre. Siguen reaccionando en la misma proporción definida que establecemos de la primera reacción. ¿Ya? Si 4 reaccionan con 4, ¿qué tendría que haber pasado con los átomos de azufre en esta reacción número 3, chiquillos, para que todo reaccionara? Tendrían que haber aumentado también o haber disminuido. Fíjense, la número 3 dice que hay 8 átomos de plomo y 4 átomos de azufre. Si yo quiero que reaccione todo ese plomo, ¿qué tiene que pasar con el azufre? ¿Tendría que aumentar su masa o no? ¿O no tendría que aumentar, tendría que quedarse así nomás? No, dice Samuel. Sí, dice Luis. Camila dice no. ¿Quién más se la juega? Luis dice sí. Luis, ¿no podría argumentar un poquito por qué usted cree que sí? Veamos si ahí si Luis nos argumenta un poquito su respuesta y los que indican que no. ¿Por qué creen que no? Argúmentenme ahí en el chat y los leo. A ver, ¿a qué expresión llegamos? Para que sean de igual tamaño. Me imagino que cuando hablas de tamaño te refieres a la misma cantidad de átomos. entonces está bien lo que nos dice Luis, compañeros. ¿Por qué? Porque él nos está diciendo ah, si hay más plomo tengo que aumentar el azufre con el fin que reaccionen. Si cuatro, según la proporción definida, si cuatro átomos de plomo reaccionan con cuatro átomos de azufre y ahora tengo ocho átomos de plomo, ¿con cuántos átomos de azufre tendrían que reaccionar? ¡Qué máquina le dice el Samuel! Chicos, reitero la pregunta. Yo sé que la proporción definida establece que cuatro átomos de plomo van a reaccionar con cuatro átomos de azufre. Si yo ahora digo chuta, yo quiero que reaccionen ocho átomos de plomo, ¿con cuántos átomos de azufre tendrían que reaccionar para que reaccionaran esos ocho? Con ocho. Con ocho. Muy bien, porque eso establece la proporción. Si aumenta uno, tiene que aumentar el otro en una cantidad directamente proporcional. ¿Cómo lo hacemos? Regla de tres o regla de proporción directa. Cuatro átomos de plomo están reaccionando con cuatro átomos de azufre. Y mi pregunta fue, ¿qué ocurre si ahora tengo perdón, vamos a borrar ahí? Si ahora tenemos ocho átomos de azufre y una cantidad que no conocemos, aplicamos entonces nuestra regla de proporcionalidad. Cuatro por ocho dividido en cuatro. Ocho por cuatro es treinta y dos y treinta y dos dividido en cuatro siguen siendo los ocho átomos. Le vamos a poner una X ahí para que se entienda que es nuestra incógnita. Ya siempre se debe hacer lo mismo, relaciones estequiométricas. Paloma, tienen que ser ocho. ¿Pero lo entiendes o fue solamente un error de cálculo? Coméntamelo en el chat. Tenemos el teclado. Ya, la entiendo Paloma, pero Samuel dice ese medio enredo. Ya, ¿cuál es el enredo Samuel? El enredo es que nosotros tenemos que calcular la cantidad de átomos o de masa ya que sea proporcional a lo que me están indicando. ¿Qué es lo que yo les estoy diciendo ahora? Yo sé que si tenemos ocho de plomo y cuatro de azufre van a sobrar estos cuatro átomos. ¿Por qué? Porque dijimos que cuatro reaccionan con cuatro. Pero ahora yo les digo, yo como profesora quiero que reaccionen ocho átomos de azufre. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes? Es aplicar esta proporción. Si cuatro reaccionan con cuatro, ocho tienen que reaccionar con ocho porque esa es la proporción. y de dónde proviene matemáticamente es a partir de esta proporción directa que acabamos de explicar. Donde multiplicamos cruzado y luego dividimos por el término que queda solito. ¿Sí? Entonces, en función a esto vamos a continuar hablando de las proporciones múltiples. Esa fue la tercera ley que nosotros aprendimos y la ley de proporciones múltiples fue propuesta por el señor Dalton en el año mil ochocientos tres. Si se fijan, la de la Guasier fue en el mil setecientos y algo. Luego en el mil setecientos y un poquito después fue la de proporciones definidas y ya en el mil ochocientos se estableció esta ley de proporciones múltiples. Y esta ley lo que nos explica, chicos, es que pueden haber diferentes elementos ya o mismos elementos formando diferentes compuestos. Si nosotros observamos la imagen, nos vamos a dar cuenta que tenemos al nitrógeno y al oxígeno participando en una primera reacción. ¿Para qué? Para formar un producto que se llama NO. ¿Ya? Y en una segunda reacción vamos a tener nuestros mismos elementos. Sigue siendo nitrógeno y sigue siendo oxígeno. ¿Pero qué es lo que ocurre? El nitrógeno sigue siendo uno, pero el oxígeno cambió su proporción. Ya no necesitamos uno para que ocurra esa reacción. Ahora necesitamos más que uno. Por lo tanto, vamos a tener oxígeno y oxígeno. ¿Para qué? Para formar otro producto que se llama NO2. ¿Y qué dice Dalton? Dalton dice, si nosotros tenemos elementos que se combinan en diferentes proporciones para dar diferentes productos, la relación entre ellos va a ser números enteros y sencillos. ¿Cómo podemos determinar eso? De la siguiente forma. Si yo quiero anunciar aquí, voy a hacer, voy a tomar aquí, me voy con una flechita para acá arriba, para que me siga. ¿Cuántos átomos de nitrógeno tenemos, chicos, presentes en esa primera reacción? ¿Cuántos átomos de nitrógeno hay? ¿Cuántas pelotitas se ven ahí en esa reacción? dos, Samuel, ¿cuántas ves de nitrógeno? En la primera, no en las dos, solamente en la primera. Almendra dice una, Luis también, Samuel, fíjate que cuando hablamos del nitrógeno nos estamos fijando solamente aquí, en este primero. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener un nitrógeno, pongámosle un átomo de nitrógeno, que está reaccionando, ¿con cuántos átomos de oxígeno en esa primera reacción? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Uno, muy bien, o sea, un átomo de nitrógeno está reaccionando con un átomo de oxígeno, ¿cierto? Pero ahora quiero que hagamos esa misma proporción, pero para la segunda ecuación, ¿cuántos átomos de nitrógeno participan en esta segunda reacción? Dos. Dos. Uno, 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 ¿cierto? Entonces, vamos a hacer la proporción para el número dos, la vamos a hacer aquí al ladito, ¿ya? Tenemos que un átomo de nitrógeno ¿con cuántos átomos de oxígeno reacciona? Con dos. Con dos, muy bien, Almendra, excelente, muy bien, Luis, con dos átomos de oxígeno, dos átomos de oxígeno, lo pongo hacia abajo, ¿ya? Eso quiere decir que si bien tengo dos elementos que son iguales, que es el nitrógeno y el oxígeno, ellos se combinan en distinta proporción, se combinan múltiplemente para poder lograr tener este producto determinado. Y si yo me fijo, ¿cuántos oxígenos tengo en la primera reacción? Espero la respuesta. ¿Cuántos oxígenos hay en la primera reacción? Hay un oxígeno. ¿Y cuántos oxígenos hay en la segunda reacción? Dos. Y esa relación de un oxígeno es a dos oxígenos se refiere a la relación de números enteros y sencillos. Porque por cada un oxígeno que participa en una formación de producto, necesitamos dos oxígenos para la segunda reacción que estamos estudiando. ¿Y por qué se cumple esto? Porque el nitrógeno permanece constante. Él no cambia. ¿Necesitamos uno en la primera reacción? Sí. ¿Necesitamos un nitrógeno en la segunda reacción? También. Por lo tanto, el único que es múltiple que reacciona muchas veces es nuestro amigo oxígeno. Un oxígeno es a dos oxígenos. Y esa es la proporción múltiple. ¿Ya chicos? Yo les dejé por supuesto también ejemplos aquí para que ustedes los puedan ver. Cualquier duda yo voy a estar atenta al mail. Sin embargo, es lo mismo que acabamos de aplicar. Está desarrollado aquí en otra reacción para que ustedes puedan ir visualizándolo. ¿Ya? Y para poder obviamente entregarle el tiempo que necesita a la ley de volúmenes de combinación, vamos a determinar qué es lo que era. Lo vimos es la última clase. ¿Ya? Y por supuesto cabe mencionar que siempre que nosotros tengamos elementos que están en estado gaseoso, se hace muy difícil saber cuál es su masa. ¿Ya? Porque ustedes saben que ¿cómo están las partículas en el estado gaseoso? ¿Están juntitas o están separadas? ¿Cómo son las partículas en el estado gaseoso? ¿Son así juntitas o libres? Libres. Libres, ¿cierto? Ellas están muy separadas. Entonces, como son muy bien, Almendra, muy separadas. Entonces, como ellas están tan separadas, es difícil decir, hoy voy a amasar este gas porque no sé dónde está contenido. Y para nosotros poder determinar cuánto es la masa que tiene cualquier gas, ocupamos otra variable que se llama volumen. También en algunos procesos productivos e industriales se ocupa la variable de presión, porque yo puedo medirla con un manómetro, puedo determinar cuál es la presión que tiene ese gas y a partir de una tabla poder determinar cuál es el volumen que está ocupando. Sin embargo, en la química que es más de laboratorio, que es más pequeñita, siempre tenemos que tener en claro la ley de volúmenes de combinación que fue propuesta por Gailuzac, fue la última ley ponderal ya en el año 1808 y dijo lo siguiente, a temperatura y presión constante, es decir, que no van a cambiar, los volúmenes de los gases que participan en una reacción química guardan entre sí relaciones de números sencillos. Eso quiere decir que la forma en que ellos se están mezclando ya nos van a entregar una información de cuánto se está mezclando de esos reactivos. Vamos a hacer un ejemplo entonces. Vamos a ocupar el nitrógeno con el hidrógeno. Se puede hacer este ejemplo con cualquiera de los, ¿cómo se llama? de los elementos que están presentes. Solamente vamos a ocupar el hidrógeno para establecer una proporción distinta, que sea de 1 es a 3 y no 1 es a 1. Tenemos que un volumen de nitrógeno está reaccionando con, ¿cuántos volúmenes de hidrógeno? Con 3. Con 3. Excelente. Con 3 volúmenes de hidrógeno. Por lo tanto, chicos, esa es la ley de volúmenes de combinación porque a mí me están diciendo que se está mezclando un volumen de nitrógeno con 3 volúmenes de hidrógeno. Ahora, si yo les digo, chicos del primer año A, ¿cuántos volúmenes de hidrógeno se necesitan para poder reaccionar con 2 volúmenes de nitrógeno? ¿Qué creen ustedes? ¿6? ¿Ya? ¿Quién nos habló del 6? Creo que es la Camila por su voz, ¿o no? Sí. Sí. Ya, Camila, dígame entonces, ¿por qué llegó a la conclusión de que eran 6 volúmenes de hidrógeno? Porque si con un volumen de nitrógeno se necesitan 3, con 2 se van a necesitar el doble, o sea, 6. Muy bien, excelente. Ese pensamiento matemático es el que necesitamos para nosotros establecer siempre las proporciones. Por lo tanto, la tabla del 3 nos dice Almendra, muy bien. Y si lo queremos decir de una manera más elegante, podríamos decir, podemos enunciar nuestra ley de proporción directa, que dice que si multiplicamos los extremos, es decir, 3 por 2 y lo dividimos, ¿ya? Por el que queda solito, nos da un total de 6 volúmenes de hidrógeno. Por lo tanto, a eso me refiero con la ley de volúmenes de combinación, que van a ser números enteros, es decir, que no son decimales, y se mezclan con números pequeñitos. Nunca vamos a trabajar con 100 volúmenes de algo. Siempre son relaciones pequeñas, relaciones estequiométricas proporcionales, ¿ya? Obviamente, les dejé un ejemplo de todo lo que es volumen para que ustedes puedan seguir ejercitando para la prueba. Ojo, yo hoy día hablé de todo lo necesario que va a entrar en la prueba del viernes. Así que, si alguien tiene dudas, me las escribe al correo y, por supuesto, recordar que la prueba de química es este viernes, que va a estar disponible en webclass desde las 14 horas y que deseo que a todos y todas les vaya muy bien. Así que, ánimo, queridos alumnos, y, por supuesto, gracias por esta asistencia a la clase. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya?